Sí, ha habido un incidente cuando yo me desplazaba hacia Palacio, un contingente de manifestantes de Fuerza Popular, obviamente así lo eran, rodeó el carro que identificó como un carro oficial y empezaron a pedrear, a palear el carro, hemos estado como entre 15 a 20 minutos inmovilizados ahí en la primera cuadra de Tacna, por una violencia que no tiene ninguna justificación. Y es una violencia contra un vehículo que es oficial y por lo tanto contra un símbolo de gobierno. Yo invoco a las dirigentes políticos a no incitar a este tipo de violencia que tiene o podría tener graves consecuencias. En este caso felizmente llegaron refuerzos, desbloquearon esa acción y pudimos llegar a esta conferencia de prensa. Gracias.